En cabeza de la Facultad de Ciencias Económicas y el Programa de Contadoría Pública queremos hacer una gentil invitación para una conferencia que va a estar orientada por la DIAN sobre declaración de renta de personas naturales y facturación electrónica. Contrario a lo que pensamos de manera general, pues las conferencias de materia tributaria estarían siempre enfocadas para contadores públicos, revisores fiscales, auditores. En esta ocasión y de manera muy importante, la invitación es abierta y de entrada libre para toda la comunidad sangileña. Recordemos que el tema del que vamos a hablar es declaración de renta para personas naturales y que cualquier persona natural puede declarar renta. También en facturación electrónica hacemos la invitación a las personas empresarios, contadores públicos y personas relacionadas en el área empresarial que deben cumplir con la obligación de facturación electrónica. Como ya sabemos, después de todas las reformas tributarias que se vienen manejando en el país, ley de financiamiento y otras cosas, el Estado siempre ha estado bajando un poco, por decirlo así, las bases de declaración. Por tanto, es indispensable que todas las personas naturales verifiquemos nuestros niveles de ingresos, nuestros movimientos bancarios para saber si estamos en aras de cumplir con esa obligación, ya que si no cumplimos con las obligaciones tributarias, estamos expuestos ante una sanción por parte de la DIAN. Las bases de declaración están para patrimonio sobre 130 millones de pesos, para ingresos y movimientos bancarios sobre 46 millones de pesos. Todas las inquietudes y demás estarán siendo resueltas por la orientadora de la conferencia, la doctora Miriam Landazábal Suárez, la jefe de división y asistencia al cliente de la DIAN. Ella es la persona que estará orientando la conferencia que tendrá lugar el día viernes 23 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, en el Auditorio Alfonso Ardila Barragán, ubicado en el Colegio Cooperativo de San Gil. De manera simultánea, en convenio también con la universidad, la DIAN trae su punto de atención móvil. Este punto tendrá funcionamiento en la Casa Ramón González Parra, en la casa ubicada diagonal a la Catedral, en el Parque Principal de San Gil. La DIAN tendrá punto de atención móvil en este lugar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. La entrada, tanto para la conferencia como para el punto de atención móvil de la DIAN, son totalmente gratuitos. La entrada es libre, esperamos una gran acogida por parte de la comunidad. Recordemos que no es un tema ajeno a nosotros, cualquier persona puede ser responsable de estas obligaciones tributarias. Recordemos que no es una gran acogida por parte de la comunidad.